Música Hay cosas que si tú no las arrancas de raíz simple y llanamente se van a apoderar de tu vida y así el pecado, si tú no lo cortas de raíz se va a apoderar de tu vida, va a destruir tu matrimonio va a destruir tu familia y creo que tiene que hacer mira, se ve bonito pero está dañado tú no lo ves porque el pecado al principio se ve bonito y tú dices, mano, pero yo le puedo echar algo hay gente que lo abonan, que le echan más comienzan a mirar cosas que lo único que hacen es abonar para que el pecado siga creciendo y la única manera de erradicar esto es tú entender que si tú no lo cortas, esas raíces van a seguir hacia adelante y van a alcanzar a tus hijos, van a alcanzar a tu familia entonces vas a andar en derrota Dios no te creó para que tú andaras en derrota Dios te creó para que tú seas un vencedor y puedas vencer el pecado porque Él te dio la autoridad esto es como la palabra de Dios que es una espada de doble espíritu y esto, esto puede cortar esto pero no puede cortar con el pecado Dios te ha dado autoridad para cortar con ese pecado que te ha limitado que te ha detenido que a veces lo justificamos y decimos ah, pero aquel lo hizo no se trata de aquel lo hizo se trata de que tú y yo no lo vamos a hacer ¿por qué? porque tú y yo somos una generación que va a marcar la diferencia claro que la Biblia dice ¿quién comprenderá sus propios errores? líbrame de lo que me son ocultos y tal vez tú digas ah, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron mi hermano, lo que pasa es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte muere tu matrimonio muere tu finanza muere relaciones maladad y va de Dios es vida en Cristo Jesús mira, simplemente esto se ve bonito pero ya esto hay que eliminarlo decidete hoy a eliminar con todas aquellas cosas que fortalecen el pecado que no te deja vivir la vida que Dios diseñó para ti Dios te ha dado la palabra que Él les paga córtala en el nombre poderoso de Jesús santazo y Gracias por ver el video.